Ya está publicada la convocatoria de admisión para las preparatorias y para las licenciaturas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy con las prepas. Atención, papá, mamá, su hijo va a prepa BUAP entre el 5 y el 9 de mayo. Serán los únicos días para que se registren en línea en el portal www.autoservicios.buap.mx. Entren a consultar la convocatoria. Ahí viene el paso a paso, la fecha para validar documentos, para descargar el comprobante de registro, para imprimir el formato de asignación de examen. El examen se va a llevar a cabo a lo largo de varios días para provocar un tema de distancia del 28 de junio al 17 de julio. Esto para preparatoria. Para licenciatura, va usted a una licenciatura BUAP. Le informo, del 10 al 16 de mayo, es el proceso de registro en www.autoservicios.buap.mx. Y lo mismo, ahí vienen las fechas para la entrega de documentos, para el formato de asignación de examen. El examen de admisión será del 28 de junio al 17 de julio. Ambos resultados de examen de admisión se publicarán el 27 de julio. Tómenlo en cuenta. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya tiene publicado en su portal el proceso de admisión para este año. Exámenes, registros, publicación de resultados. Chéquenlo en el portal, no se les vayan a pasar las fechas.